Música Todos humillaban al chamaco del barrio Ahora trae carro del año deportivo Con la mente siempre enfrente, no se rasgó El dinero ahí viene, se lo ganó Allá por Florida donde trabajamos Muchos me miran la espalda, he champeado Para sacar el billete al vino Con un gallo se alivian, anda muy viajado Aria 323 donde todo empezó Andaba en bicicleta, paseando Cuando él miró la chamba, le gustó Anda en el cotorreo, allá se miró Los consejos de mi padre, pa'l camino Como amo a mi madre, es mi todo Michoacán como te extraño, no me olvido Todos de mis familiares en mi corazón Para disfrutar la vida, un buen descanso Con mi compa el marina, paseando Con la mente siempre enfrente, nunca bajó Para ser uno de grande en el mundo Me retiro a mencionarles a todos Soy uno de los garcias, tengan cuidado Con el tío y el primo Oscar, chambiando Tres, dos, tres, para servirles Me despego Con el tío y el primero